En un extraño mundo donde los solteros son perseguidos por la justicia y convertidos en animales, la sociedad obliga a la gente a tener pareja sí o sí, y les hacen juntarse con quien sea, siempre y cuando no se queden solteros, pues si no tienes pareja en este lugar, terminarás de la peor forma. Si no conocías la peli quédate hasta el final, pues te vas a sorprender demasiado, y comenta si no quieres que te conviertan en animal por ser un solterón. Así que, así te cuento, la langosta. Todo comienza con un hombre de edad avanzada llamado David, el cual recientemente ha sido abandonado por su esposa pues la misma se terminó cansando de él, y en ese momento el fracasado se dirige hacia un extraño hotel, lugar que se dedica especialmente a reunir gente soltera a la cual le quedan pocos días en los que pueden seguir sin pareja, y que así estando de estancia en el lugar, de una forma u otra se terminen conociendo, y formando un lazo amoroso entre sí. Los días que pueden estar en el hotel van conforme a los días que pueden seguir siendo solteros antes de que la ley caiga sobre ellos, aunque pueden obtener más tiempo si van casan solteros con algunos rifles cargados, y después los entregan a las autoridades. Las personas que son puestas a disposición de la ley son inducidos a una serie de terribles cirugías, mismas con las que básicamente los cambian por completo de la forma más dolorosa posible, y los convierten en el animal que más les apetezca ese día a los policías. David está dispuesto a ganar dentro de este terrible y misterioso mundo, y nada más llegar la recepcionista le pregunta algunas cosas básicas como sus gustos, qué es lo que suele hacer, y qué género es el que le gusta, incluso un poco sobre su última relación, todo esto para saber dónde ponerlo dentro del hotel. La recepcionista le pregunta el por qué lleva un perro a todos lados donde va, y David termina revelando algo demasiado impactante, pues resulta que ese perro es su hermano mayor, quien tras quedar soltero y no conseguir pareja en el hotel, terminó siendo procesado en las cirugías, y convertido en ese adorable perrito. Sin más a David le dan la llave de su habitación y se dirige a ponerse cómodo, y mientras mira por la ventana puede observar a un grupo de huéspedes que recientemente volvieron de cazar a algunos solteros, a quienes ya tienen hasta amordazados en el suelo, listos para entregarlos a la policía. David se siente horrorizado pues no le gustaría terminar así, y poco después llega a la habitación una de las directoras del hotel, quien le menciona algunas de las normas del lugar al hombre. Le dice cosas como que está prohibido jugar al tenis si no tienes pareja, pues es algo exclusivo para esa gente, además de que le dice que no puede hacer cositas mañosas con nadie que no sea su pareja, y sobre todo, tampoco puede hacer cositas mañosas con su mano en la intimidad. David acepta todo, y la directora procede a preguntarle en qué clase de animal le gustaría que lo convirtieran en caso de que no consiga novia, a lo que David responde que le gustaría ser una langosta porque su longevidad es muchísima mayor a la de otros animales. La directora se sorprende pues la mayoría de personas suelen elegir animales como gatos o perros, y después procede a mandar a David al comedor pues seguro se encuentra hambriento, además de que debe empezar a socializar. Aquí David se termina juntando con dos hombres bastante extraños, y poco después los hacen presentarse en el escenario, todo mientras mencionan el motivo por el que están solteros, y qué es lo que buscan en su futura pareja, además de mencionarnos un dato bastante importante, pues resulta que las parejas una vez se forman deben de ser obligatoriamente compatibles, y mínimo deben de tener una característica fuerte en común, por ejemplo, una persona zurda con otra zurda, una rubia con un rubio, alguien flaco con otro flaco, y eso, cosa que puede complicar hasta cierto punto las cosas. Más tarde durante la cena conocemos a tres mujeres, una chica con la nariz lastimada la cual siempre sangra, una mujer sin sentimientos, y otra doña sin chiste. David se acerca hasta las tres mujeres y le pide a la chica de la nariz que bailen un poco para conocerse, cosa que la misma acepta, aunque todo se termina arruinando porque la chica comienza a sangrar, y mancha la ropa de David. Definitivamente no son compatibles, aunque uno de los hombres con los que David se está juntando nota esto, y al día siguiente se rompe la nariz para así hacerle creer a la chica que él también sufre de lo mismo que ella, por lo que tienen bastantes cosas en común, y días más tarde el hombre oficialmente es mencionado en una junta con la chica, donde se anuncia que son la primera pareja del hotel. A la vez cuando es turno de cazar a los solteros, mientras todos atrapan felizmente a varios de ellos, David por su parte no logra conseguir nada, por lo que le mencionan que sus días en el hotel no cambiarán, pero que sin lugar a duda debería de tener eso en cuenta, pues ya no le queda mucho tiempo para convertirse en la langosta que tanto quiere. En los siguientes días hacen algunas actividades en el hotel sobre el por qué lo mejor es tener pareja, y porque el estar soltero es del diablo, y más tarde mientras David está en su cuarto, una sirvienta llega hasta su cuarto para ver qué tal va todo, pues parece que la directora les ha mandado a los hombres un servicio con ella. David se pregunta de qué se trata, y sin más la sirvienta comienza a ponerle la cola sobre su pepinillo, para ver qué tan rápido se pone contento. El pepinillo se levanta muy poco tiempo después, cosa de la que David se apena, pero la sirvienta le menciona que eso es una cosa muy buena, pues significa que pronto encontrará una gran pareja. David le pregunta si podrían seguir haciendo lo mismo un poco más de tiempo, pero la camarera le dice que no y se va, a la vez que más tarde en una reunión el otro amigo de David es castigado, pues al parecer se hizo autococitas mañosas, así que le meten la mano en una tostadora caliente para que aprenda y reflexione, cosa que los demás observan con horror. Más tarde el grupo de amigos se reúnen para hablar de lo horrible que es que te conviertan en un animal, pues mencionan que te sacan todo lo de dentro, te quitan toda la piel, te rompen todo, y así hasta convertirte a la perfección en el animal de tu preferencia, algo realmente espantoso, cosa que le deja en claro a David que debe de conseguir pareja lo antes posible, si es que no quiere terminar así. Gracias a todo el terror que siente al día siguiente se arma de valor, y comienza a fingir ser una persona fría y sin emociones, para poder ligarse a la mujer sin sentimientos. Después de algunos días David lo logra, aunque la relación que consigue es una basura, cosa que lo hace sentirse incómodo con ello, algo de lo que se da cuenta la doña, y para probar si de verdad el hombre es alguien frío y sin sentimientos, durante esa misma noche acaba con su perro de la peor forma posible, o sea, que básicamente acaba de mandar con Diosito a su hermano. Cuando David despierta ella le menciona lo que hizo, y el hombre intenta aparentar que no le interesa en lo más mínimo, pero cuando la doña se descuida se pone a llorar en el baño, algo de lo que la mujer sin sentimientos se termina dando cuenta, y tras esto, se lo lleva directo a la sala de directores pues lo acusará de lo que hizo, ya que olvidé mencionar que está prohibido fingir las cosas en común, pues no puedes forzar una relación de esa manera, y es algo grave que se castiga, convirtiéndote en el animal que menos te guste. Todo se ha ido a la goma, pero David siendo inteligente noquea a la vieja sin sentimientos, y con ayuda de la silvienta la llevan hasta la sala de transformaciones y cirugías, aunque antes de convertirla en algo espantoso, David le dispara un tranquilizante a la silvienta para que los directores no crean que ella lo ayudó y que no se meta en problemas. Tras esto David sale corriendo del hotel y logra escapar hacia el bosque, convirtiéndose así en un soltero más de los que yacen y se esconden ahí, cosa que lo hace sentirse más triste aún de lo que ya estaba, pues se encuentra solo y sin ayuda por algunos días, hasta que termina encontrando a la tribu de los solteros salvajes que viven en el bosque. David pide que lo acepten y lo dejen ser parte de ellos, y aunque los solteros lo piensan pues hasta hace poco estaba intentando cazarlos, al final lo perdonan y lo dejan unirse a la tribu. Aunque tristemente para el no todo será mejor acá, pues resulta que en este lugar no puedes hablarte con nadie pues aquí todos deben de ser solteros y mantenerse así, por lo que tampoco deben de ayudarse entre ellos, y si cachan a alguno rompiendo las normas, les cortarán los labios y también sus partes privadas como castigo, todo esto sin ningún tipo de anestesia. Obviamente esto deja aterrado ya David y en la noche los obligan a bailar a todos, aunque los mismos tienen que hacerlo escuchando música con audífonos, y no tienen que verse entre ellos si no quieren romper las normas. Un día mientras David estaba descansando es sorprendido por su antiguo amigo del hotel, quien le dice que con el dolor de su corazón lo va a tener que cazar pues está practicando ese deporte y necesita más días en el hotel, aunque por suerte una chica miope con la que hace unos días David cruzó algunas miradas lo termina salvando. La chica le dice que por favor no le mencione a nadie que lo acaba de salvar, pues podrían meterse en graves problemas, y más tarde se nos revela algo demasiado impactante, pues resulta que la sirvienta del hotel ayudó a David a capturar a la mujer sin sentimientos solo por una razón, y fue porque ella es una soltera infiltrada en el hotel, quien aprovecha que está trabajando ahí para conseguir información y llevársela a la jefa de los solteros, pues pronto planean hacer una redada y acabar con todos los huéspedes, y sobre todo, con los directores del lugar. Conforme pasan los días la miope y David comienzan a juntarse por la ayuda que le otorgó al hombre, y platican sobre algunas cosas, dándose cuenta de que tienen bastante en común, y un día los mandan a una misión de infiltración, donde justo los ponen a ambos a fingir que son una pareja para que no los descubran, algo que actúan demasiado bien debido a que ya se gustan de por sí, gracias a que la situación se ha prestado a ello. Cuando llega el día del golpe al hotel los chicos se dedican a arruinar parejas, dando como resultado que al final el director y la directora del hotel dejen de estar juntos, pues cuando les ponen una prueba en la que el director debe de acabar con la esposa si quiere seguir con vida, él ni siquiera lo duda, aunque al final el arma que le dieron era de juguete. Tras esto, David y la chica miope continúan estando juntos sin que los demás solteros se enteren de esto, y conforme pasan los días se divierten juntos y hacen de todo en compañía, aunque lamentablemente para ellos la líder los termina descubriendo poco después, y como castigo deja ciega a la miope, para que ya nunca más pueda ver a David. El hombre en venganza decide amarrar a la líder y hacer que un grupo de perros se la coman viva, y tras esto intenta seguir ahora con tranquilidad con su chica miope, pero se termina dando cuenta de que no se siente cómodo así, por lo que decidido y tras hablarlo algunos días, David va junto a la miope a la ciudad como pareja, y como ahora si están juntos no tienen ningún problema en el lugar, pues los únicos que pueden estar en ese lugar son las parejas, y tras comer en una cafetería David va al baño, lugar donde con un clavo en la mano está pensando si hacerlo o no, pues el mismo quiere quitarse los glóbulos oculares para ser ciego igual que su chica. La peli termina mostrándonos a la miope sentada esperando el regreso de David mientras que el hombre duda sobre si hacerlo o no, por lo que siempre nos quedará la duda de si al final lo hizo, o si simplemente se acobardó y abandonó a su suerte a la chica. Deja en comentarios que crees que haya hecho el hombre, y por mientras, así termina la peli.